¿Quieres que él te elija tu beat? ¿Quieres? Ok. Pero después es cambio. No, es tu opción si quieres que él... No, yo tengo que elegirlo. No eliges tu propio beat. Tú, drill, reggae, reggaeton y tecno. Él quiere reggaeton, bro. Y después tú eliges el beat que tú quieras. Tienes cinco entradas. Ojo que se está evaluando la fluidez y no el ataque porque no hay oportunidad de atacar del otro rival. ¿Tengo algo así? Eh, no, lo que tú quieras. Puede ser libre, pero no sé. ¿Reggaeton dijiste o reggae? Reggaeton. ¿Reggaeton quieres, dices? Reggaeton. ¿Quieres reggaeton? ¿Quieres reggaeton? Ok, mi pana. Quieres reggaeton. Quieres reggaeton. ¡Hambre y sueño lo que te tiene! ¡Aplausos, líder! ¡Hambre y sueño! ¡Hace la ola! Esto que dio es lera. ¡Cantan en el poder! 2022. El alma secreta, Nelly. Carbon Fight for Music. Y se la damos entre dos. ¡Un no! No tengo nada que decir, solo vengo a aplaudir a personajes que estos son en cis El reggaetón yo lo ocupo para fluir, para dejar que la mente se me vuelva materia cristiana Sigo yo, son cuatro entradas y que yo sigo mandando El reggaetón este momento comandando pues al estilo del chumbo Y te lo vengo contando La vida se va tan genial El reggaetón me gusta porque en Nicaragua lo saben usar Pero lo hacen muy mal Yo voy a demostrar que lo hago igual Porque no soy reggaetonero Solo rapeo, tiro trap y también perro Pero también me pueden poner un bolero Porque a Rubén Blame le asusta el cenicero Porque a Rubén Blame le asusta el cenicero Ya hizo cuatro, me toca a mi rapero Con la misma terminación porque yo voy primero Y haciéndole al reggaetón porque yo soy un bandolero Perro, este empezó la fiesta Así que todos saben que empezó la fiesta Muy buena que va a ser esta Es Héctor el Fader Porque hago que se convierta Dale, otra más que le vengo clavando Porque saben que en la batalla yo los sofeco Cuando me pongo en la batalla pronto el foco Me dicen como Elo y Miley porque yo sí que estoy loco Perro, a este sí que lo voy a matar Reggaetón y del tema porque lo voy a errar Rapero, sí que voy primero Me dicen mi cosí porque en eso yo sí soy el pionero Una más me queda bro Ahora sí que fluyo y soy duro De tanto que fluyo Que a toda la gente la pongo a lanzar baila Kuduro Tiempo, 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 tiempo Es tiempo Ok muchachos vamos a seguir Vamos a seguir con Trump, con Trump, Trump Terminas tú, terminaste tú Entonces empiezo tú y vamos con Trump Son cinco atrás cada uno, ok? Ok, 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 ok Se la damos en tres, dos, uno, tiempo No me va a ganar este tipo En la base yo le voy a enseñar bro Sabe que es nuevo, pero igual es nuevo En la vida, porque este voz se le olvida La paliza que le doy hoy día Es una orquilla, es un huevo Y de paliza yo le doy la bienvenida Al bienvenida, boss Si no sabe mi hermano, my bro Tal vez aquí yo soy el nuevo Pero en mi país, obvio, soy tetracampeón No me vas a decir lo que yo no sé Ni tampoco te digo lo que sabe, boss Oso de Salvador Yafel me conoció No me importa si te conoció mi amigo Es tetracampeón Pero es como los títulos profesionales Y de eso les puedo hacer una explicación O amigo Claro que es tetracampeón Y eso dice el amigo Pero es como las carreras universitarias Porque tus títulos no valen en Estados Unidos No valen, pero puedo sacarlo Por eso aquí vine a ganarlo No me importa, rival, que a mí me pongan Obviamente, obviamente voy a destrozarlo Pardo Usted puede dar lo que quiera Y un título quiere contarlo Es cierto que yo soy la universidad Los netes para Mario Me voy a caer en ese tema del sistema Y tú, ¿qué me vas a decir? Conoce a Kipé, pero yo conocí al bus Tú, no me vas a decir nada, man Eso te la puedo contestar El conoce a Yafel le pidió una foto al man Yo con Jafel hablo siempre por WhatsApp Yo también Y no hay falla Pero no estamos hablando de otro raperos Si no me contesta lo que dije en la batalla Yo me metí a hablar de universidad Para ganarme y canalla Vos sos una universidad tunca Solo tiene tres fallas Nadie entendió, my bro Eso es lo que dice el brother Y de Nicaragua no me hables en las competiciones Porque es como el lago de Managua En las comparaciones Porque este puede ser el lago Pero yo soy el que pone los tiburones Con tiburones Pero obviamente no se sparnes Este tipo no sabe lo que dice Incluso le faltan muchas cosas para ser under No me hables de Nicaragua No me hables de Nicaragua, compadre Que Nicaragua es como El Salvador Solo seis veces más grande Wow, qué bien, qué bien, carnal Seis veces más grande en tamaño Pero cien veces más pequeño Si se trata de potencial Ven, venme que trece Ven, venme que trece Habla de universidad Te pones a rapear Y todo gritan ese No, no, para nada, Pelele Para nada lo que dice este Chele Es cierto que no tenemos potencial Y ustedes, Pelele Solo tienen a Bukele Y me digan lo que diga ese Pelele Nosotros tenemos un mierda de presidente Y a ellos les duele Bukele, lo sabes También el mágico González También muchos artistas como Álvaro Torres ¿Y tú de esos qué sabes? De Nicaragua, my bro Que me hablas de Nicaragua Solo los conocen por una cosa Por el lago de los tiburones que tienen Y que se llama Managua Mentira, mentira, carnal Te falta improvisación Otávez tenés el fútbol Y yo, Deni Martínez, jugamos béisbol La vida no es igual La vida no es igual Enténdelo, cabrón No podés comparar una misma disciplina Donde hay un mismo autor Tiempo Donde la disciplina tiene un mismo autor Esta batalla fue gracias a RD Barbershop Donde encuentra los mejores cortes Esta batalla fue gracias a Rápida New York Crystal Master Series Ya lo sabe Tenemos en este lado a Sue desde El Salvador Tenemos en este lado a Yandus de Nicaragua Y vamos a ver Me van a dar el veredicto final A la cuenta de Tres Dos Uno Tenemos una Réplica La réplica va a ser en Bombas, papo Ok, empieza ya, ma Ya no empieza, bro Ya no empieza, bro Ya no empieza, bro Ok, ok, ok Eh, muchachos, muchachos, muchachos Estamos listos, estamos listos Ok, 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 ok Estamos ahí, estamos ahí Yeah, yeah Y te enlaramos en tres Dos Uno Tiempo Se han equivocado, carnal Me han dado una oportunidad Para que yo te pueda ganar Pero es genial Esto es tan genial Asegúrense que la rata no pueda caminar Es verdad Que ellos se acaban de equivocar Él también se equivocó Y te lo puedo explicar Todo el evento Se acaba de equivocar Porque acaban de dejar pasar Tu impuntualidad Yo no pedí que me quitearan, Pelele Aparte para mí que tú eres un soquete Las equivocaciones son buenas, soquete Así se descubrió un nuevo continente Y es que yo lo mato A este tipo le demuestro que es novato Son de Centroamérica, vato En Centroamérica los que llegan tarde se regresan sin zapatos Que lo pierdan no hay problema En serio, que lo pierdan no hay problema Tan sasa que hay un dilema Y tan sasa tú ya tienes un problema Esa rima no estuvo nada buena, mariquita Se va la voz como sirenita Hablaste de Tarzán Que rima más bonita Pues yo vengo como humano Y estoy conquistando el chita Yo hablé de Tarzán Yo hablé de Tarzán Les pregunto Me empiezo a equivocar Al parecer la lengua Pesa más que el moral Pesa más que el moral Porque me siento en el trono Sabes que la batalla Rápidamente corono Obvio que es Tarzán Mi bobo Porque en un momento Me vuelvo el rey de los monos Te hace falta Garzell Te hace falta muchas cosas También te falta la fluidez Yo no hablé de Tarzán my friend Anda a bajarle a la perra Mary Jane No te gritan Porque sos bueno No te gritan Porque sos algo nuevo Te gritan Porque sos un maldito amateur No te gritan por rimas buenas Te gritan Porque tu rival es Zeus No me interesa No me interesa Tres, dos, uno Tiempo No me interesa lo que diga este bastardo Que ese Zeus Lo que está pensando Pero prepara la respuesta ¿Desde cuándo? Si yo no digo lo que él está pensando Tiempo Batallón 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 La cae la última 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 No, no, no La cae la última Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, tres, dos, uno Tiempo Te gané en el escenario Pero esta entrada Ya no me parece necesario Y aquí Te maté a base de Aster Free Pero tranquilo ¿Quién puede reiniciar el Nintendo Wii? Tiempo, tiempo, tiempo Muchachos Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo 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 Aplicar el colmillo Vamos a ver A la cuenta Me ayudan a contar Lo vi que estaban haciendo desorden Me ayudan a contar Se la damos a la cuenta De tres Dos Uno Se la lleva a Ceo Se coloca Bueno, bueno De verdad No, no Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Es Opa, opa